6 de diciembre del 2013, son las 12.36. Se está procediendo a subir el último de los tres tubos en la ciudad de Chetumal, la cuadra y media de la Casa de Gobierno. El ingeniero Mendoza, el ingeniero Ricardo Gamboa, compañero operador de la grúa, el ingeniero Bartemiro, de la Capa. Es una maniobra delicada porque se pueden romper en cualquier momento, estos son tubos de firmocemento. Los tubos están destinados al proyecto El Tepes, en Raudales. Voy a pasar del otro lado de la calle, donde tenemos los otros dos tubos ya aquí arriba, para ver la maniobra desde esta perspectiva. Es el último de los tubos. Es increíble que una manita de tango pueda hacer la maniobra. Está cargando ahí 600 kilos. La energía de Mendoza es para poder... La energía de Mendoza es para poder... No te metas mucho, yo no te voy a reventar la cadena, te voy a pachurar. Ya, bájalo, ya, bájalo, poco a poco. Ya, 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 bájalo, poco a poco. Póngalo un poco más allá. Así, así, así. Así, Joaquín, así. Dale. Dale, bájalo. Bájalo. Está bien, está bien. Hay que soltar ese.